wey que lo que viente sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar por primera vez en ranke en la 22 yo ando un poco desconectado de mldb de hecho 22 pero nada vamos a ver si podemos tratar de seguir así como estamos activos hasta por lo menos octubre no cuantos días activos porque realmente el apoyo no es mucho no es mucho más temporada pasada pero bueno pensamos edil rosario pero igual a dos estrellas ya vieron el primer pichón se expulsó el rival por primera ocasión mi primer poncho de la 22 aquí ponche nuevamente carmilla de oro tengo así que tommy edman empezando el equipo y así conectamos el primer hit de diamond dynasty de ranke en mldb de show 22 viene el astasio debutando da un machuconcito productivo el machucón pues podía llegar 6 pero un camión así que cayó el primero de la entrada vino lindor a batia sola la primera una hora se le strike para francisco lindor batazo de línea de gita al central va a venir la primera carrera del equipo habitación 0 5 1 por 0 así que nada ya estamos ganando una cero del equipo habitación latín tiger así que con tres picheos aleman oa alex manoa se llevó ahí a ese bateador creo que era travis darnos lindor batazo por la tercera base por la 53 dominando mano aquí viene mich hanniger mi primer turno sencillo con mich hanniger al right fielder ya estamos colocados en la primera base viene starling martin a batear línea dura por todo el centro fielder la captura cayó el primero de la entrada así que viene andrew benintendi bueno jason castro perdón batea para dos pero no fue doble play así que andrew benintendi ahora sí conecta este flycito corto machucado y así se fue el segundo episodio así que batazo por el campo corto y cayó el primero de la entrada viene el pitcher ponchado así que dominante manoa viene di rosario batazo por primera cron así que otra entrada fácil para álex manoa dominante dominante la carta 90 de álex me está gustando hasta ahora tommy edman en su segundo turno le dio bien a la pelota pero el poder no es mucho aunque a la derecha si tiene un buen poder vale tommy edman viene a batear el icónico javier astacio javier astacio señores el astacio la bestia lo tenemos señor esto me gusta tenerlo en el short stop aunque ya en algún momento lo mueva al receptor porque en verdad en el show esto siempre jugadores muy buenos que a la gente le gustaría tener por su estilo y aquí con esta sencillo o sea me gustaría tener a wonder franco de titular en el opción aquí venga aquí llego lindo para terminar la entrada o sea este white mile es prácticamente hoy mal y valenzuela y madison bungalow son tres pictures que tú le puedes dar lo más bien que tú quieras pero tiene como un un cosqui tienen como la brea saben la brea ese que es para eso la brea como que para que no corra mucho la pelota cuando los jugadores te den o sea tener buen agarre en la mano aquí va a estar por el short va a terminar el inning tener un buen agarre en la en la mano con la pelota y que cuando te baten no sea lo más duro entonces parece como ellos tienen ese tipo de brea en la mano oye men tú le puedes dar perfect perfect 700 veces y no se la va a sacar ninguna durísimo así o sea van a hacer horrores chinos porque yo no sé lo que tienen que la bola no corren con ellos yo no sé lo que pasa yo con ellos no sé lo que pasa yo tengo que ver que es lo que es lo que es lo que es lo que con ellos contacto, pero de frente al campo corto, cae el segundo out del inning, cuarta entrada, y viene Stanley Marte, que está de 1-0, el bateador sexto, al orden, en nuestro light up, que mejoramos un poco ahora con JT Real Muto, para el próximo episodio de Rank, que van a ver, JT Real Muto, y varios lanzadores más, como Casey Meade, Chapman, y David Williams, así que viene Darknow, también punchado nuevamente, con 3 picheos, no sé si fueron con 3 picheos, pero punchado nuevamente, así que viene Manoa, patazo de línea duro al right fielder, Hanniger le llega y captura, para lo que es el segundo out del inning, viene la línea fuerte, esta sí va a picar, no le va a llegar a Stanley Marte, por más duro que quiera coger, así que va a ser, puede ser un doble, y claro que sí, efectivamente, el doble batazo, después de 2 outs, viene Wade Miley, una pequeña salvación ahí, se fue la entrada, así que séptimo, octavo y no vero para esta entrada, viene Jason Castro, rodado, tranquilo, a primera por la 43, cayó el primero de la entrada, viene Andrew Benintendi, batazo por el shortstop, el disparo a primera, lo retira por la 63, 2 outs, y viene el pitcher a batear, conecta rodadito a la segunda base, ahora que hace el rival, ahora que hace el rival, ahora que hace el rival, no, pero estará loco, aquí tratando de perrear, aquí, porque el pinche, la baila, miren ahí, porque no corre nada, miren ahí, mírenlo ahí, no, 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 esto es final con estos rivales, viene el pincheo, profundo por todo el centro field, la busca el jardinero, y se fue la bola, bueno, después de lo que era, viene el paro, y yo lo respiro, porque tú querías perrear, y yo te perreo aquí, y tú vas a perrear solo ahora, 401 pies a 98.7 millas, o sea, a 99 millas por hora, salió ese cuadrangular de Tommy Getman, para la calle, de ahí se frisó, que pasa, ah no, viene el astazo a batear, baltazo de línea, duro entre el canal de Rice and Phil, el astacio, muy buen primer partido, para el debut del astacio, doble para el hombre, empezando la entrada, básicamente, y viene Francisco, Francisco Lindor, encaquillado de nuevo, para terminar la entrada, ya, pero se me está saliendo nuevamente unos gallos, oh my god, oh my god, y viene Willi Hamilton, tocó por la derecha, y iba a llegar quieto, a la primera base, se fue al robo, él dispara a segunda, quieto, empezó a dar tosicia, ya, el rival, le encantan estos rivales, y cuando, después de que hacen una loquera, tú le repites los palos, le encanta hacer eso, tú es que son jugadores locos, que no tienen rumbo de su vida, ni para jugar un juego de pelota, cuando eso de flyer, right fielder, no, si se va la goma, más que fusilado, peor que Ramón Matías Mella, pero, bueno, viene más Monzi, uy, muy adentro el picheo, dos y nada, cayendo bajo en el corteo, bueno, quedó sin nada, yo estoy ciego ahora, ponchado más Monzi, así que viene Jonathan India, a batear, el 1, 2, 3, después de hacer esa loquera con los toques, no tiene como batear, tan solo tocando puede llegar 6, así que, nada, viene CJ Kran, CJ Kran, que su swing me gusta, pero como que, no sé, yo estoy medio late, por así decirlo, o sea, mal, o sea, este es el tipo de bateador que a la gente le gusta tirarle adentro, y eso es lo que a mí me gusta, o sea, que me tienen muchos billos adentro, para saber que se especie hay con todo, por todo el fielder, aquí Mitch Hanniger, batazo de línea de hit al jardín central, corta rápidamente, ya era el jardinero, y hay gente en primera, con menos de dos outs, aquí en la sexta entrada, y viene a batear a Stanley Martich, el center, el centerfield batazo, fabuloso, y se ha pasado por ahí, mire Martich, y entre el canal, y esta sí la enderezo bien, y muy bien, aquí va a venir la cuarta carrera del partido, para el King Tassio, del Latin Tigers, el disparo a la goma, pudo haber jugado, pero llega aquí esto Hanniger, anotando así la número 4, del partido, viene Jason Castro, séptimo al orden, tirándole al primero, a Recorder, batazo de favor, dos strikes en su cuenta, 0 y 2, para Jason Castro, a la curva, una bola, dos strikes, para Jason Castro, batazo, se le quedó ese picheo ahí rompiente, por todo el left fielder, la bola atrás, going back, it is gone, para la calle, Jason Castro, replay again, nuevamente, Jason Castro, la mandó a donde caigan las vacas, cuadrangular, de 350 pies, chinazo, un ron chinazo, pero fue un ron, y es motivo de repetición, y es motivo de que el rival se va a salir, así que, así nos fue, nuestro primer partido de ranking, de la de Show 22, den su fuerte like, suscríbanse al canal, y nos vemos hasta, hasta una próxima ocasión, bye.